La gente se mueve por las calles y canta porque dentro de los auriculares Dentro todo es ficción Pero por fuera, cambia, cambia Y si por una especie de corte cinematográfico pudiésemos alternar entre un plano y el otro Dentro Y fuera Podríamos darnos cuenta que existen dos planos sonoros posibles conviviendo en un mismo escenario Un escenario con un plano real, real Y otro escenario de ficción Muchas historias en un mismo sitio La gente se mueve por las calles Y canta Canta Fuera Dentro de los auriculares Muchas imágenes Muchos sonidos Muchas historias Conviviendo en un mismo escenario La tarde está increíble Y quiero en vez de ser de más Más 103.1 Vorterix Rock Vorterix.com ¨ 3 2 2 3 3 3 Gracias.